lista de temas militares y de seguridad. Javier, ¿qué tal? Si usted arranca este diálogo dándole pues el afectuoso saludo al coronel. Gracias Alberto y buenos días, coronel, ¿cómo le va? Un gusto tener una plataforma bienvenida. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias a Dios. Todo perfecto. Dentro de lo posible eso sí, porque la verdad que la inseguridad sigue siendo el pan nuestro de cada día, el narcotráfico hace de las suyas, capturan droga en los puertos, la verdad que este país no sé qué es lo que realmente se debe hacer o se tiene que hacer para poder bajar esos niveles de inseguridad, de violencia, de narcotráfico, y qué es lo que ocurre en el Ecuador, qué es lo que no se ha hecho en el Ecuador todavía, coronel. Buen día nuevamente. Gracias, un cordial saludo para todos los televidentes y radioescuchas de la comunicación. Creo que las recomendaciones han sido formuladas desde mucho tiempo, tres, atrás al presidente de la república y al gobierno actual. Lamentablemente, los oídos sordos y la falta de de prontitud en la toma de estas recomendaciones van empeorando el esquema de seguridad del país. Y digo esto porque se le dijo hace cerca de un año y medio, dos años, de que restablezca la fuerza de tarea conjunta de Esmeraldas para cubrir toda la frontera norte. Lo hizo, sí, y lo dejó en la provincia de Esmeraldas. Solo taponó un corredor, el corredor del Pacífico, y dejó abierto el resto de la frontera para que siga ingresando la droga. Entonces, más bien, parece que es una ineficiencia total del gobierno y de las autoridades y del asesoramiento que tiene. Se le dijo que era necesario taponar la salida de droga, militarizando temporalmente los puertos y aeropuertos, empleando a tres tipos de instituciones. Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el Cuerpo de Vigilancia de Donero. Tres instituciones para cada puerto, de tal manera que no exista complicidad y no puedan reclutarse tan fácilmente. Lo hizo, sí, pero nuevamente se quedó solo en uno de los más importantes puertos, el puerto de Guayaquil, indudablemente por donde sale el 52% de la droga. Pero el resto de los puertos están tomando una nueva preponderancia ante estas medidas que se están tomando. Entonces, no visualizamos el problema en su contexto. Creemos, creamos medidas parches y esas medidas parches lo único que hacen es agudizar el problema existente. Al momento tenemos otro problema más grave. El problema más grave es que la política exterior del presidente Petro puede generar una desviación en el tema de seguridad para nuestro país. El hablado de apertura de fronteras. Esto implica indudablemente ingreso de mayor cantidad de personal venezolano a territorio ecuatoriano. No solo las personas que vienen huyendo de ese régimen totalitario, sino también otro tipo de personas, malas personas, que están integrando parte de esos diferentes grupos como el tren de Aragua, los gatilleros del Huila, los hijos de Chávez, etcétera. Todos esos grupos con una concepción delictiva de crimen organizado transnacional, están penetrando también y van a penetrar más fácilmente en el escenario nacional. Entonces, hay varios esquemas que se están moviendo en el escenario y que el gobierno no toma las previsiones adecuadas. Se le dijo, es necesario crear una secretaría y una coordinación para que articule este tipo de decisiones que se toman en el COSEPE. Sí, pero le tomó en otro tipo de direccionamiento. Lo creó para hacer un superministerio que coordine todo. No es ese el sentido. El sentido era que el COSEPE tenga una secretaría ejecutiva para que pueda accionar las disposiciones que se generan allá y la coordinación con los otros estamentos ministeriales. Ese era el objetivo en sí, no lo que acaban de hacer. Lo que acaban de hacer es, a mi criterio, es mayor burocracia, dar un puesto más ahí a un funcionario y lamentablemente, pues, no combinamos con paso firme para poder solucionar los problemas que tiene el país. Es decir, el nombramiento de Diego Ordóñez para generar este tema de seguridad y coordinar acciones no es el adecuado, coronel. No es el adecuado el tipo de instalación, el tipo de secretaría. Lo que se necesitaba hacer era que el COSEPE tenga un coordinador. Es completamente diferente. Es una secretaría, una coordinación de un esquema de seguridad que tiene el país, no una secretaría técnica de seguridad con otras competencias que ya estaban cubiertas anteriormente y que lo único que están haciendo es creando más burocracia en vez de optimizar el sistema que tienen. Frente a eso, entonces, el camino, la vía no es la adecuada como para, y fundamental, lo que usted señalaba, el tema de frontera que hoy en día como que se viene tras el nuevo régimen colombiano, entonces ahí hay que darle el giro total, pues tampoco es que hay que ver las cosas a ver qué pasa. Es que aquí somos así, lamentablemente somos un país reactivo. Siempre esperamos que se presente el problema que nos den en la cara, como se dice comúnmente, vulgarmente, una bofetada para luego tratar de reaccionar en vez de ser previsivos, planificar. Se habla, voy a topar algunos temas que me parecen interesantes. Se habla de que esta nueva secretaría va a ser la encargada de generar las políticas públicas de seguridad. Señores, las políticas públicas de seguridad nacen del plan de desarrollo nacional, parece que no saben, y desde ahí se desprenden las políticas de seguridad, y las políticas de seguridad son analizadas y se generan políticas sectoriales que aterrizan en la realidad y en la solución de problemas estructurales en temas de seguridad. Entonces, vamos a seguir creando varios estamentos. Esta secretaría creará un departamento de políticas públicas. Ese departamento de políticas públicas creará una oficina de políticas, políticas, políticas públicas. O sea, somos una desgracia como país, sinceramente, porque lo único que hacemos es tratar de generar medidas parches. Exactamente lo que pasó hace algún tiempo atrás, sistema carcelario, fracaso total. El tema de los estados de excepción, fracaso total. Todo es o todo son acciones que no van a solucionar problemas, sino más bien son cortinas de humo que se evaporan rápidamente ante la realidad que vivimos los ecuatorianos. De mi parte, gracias, coronel, en el panel, como no, con la entrevista. Coronel, ¿cómo le ves a Alberto Quintana nuevamente? Oiga, a ver. Alberto, ¿cómo está? Un gusto enorme. Es bien preocupante este asunto, ¿no? Porque esto es lo que esbozaba el nuevo secretario de Seguridad, ¿no? Diego Ordóñez. Decía que sí, que la responsabilidad principal que él asume es esto, elaborar y entregar el Plan Nacional de Seguridad. Pero eso básicamente, como usted dice, algo, una herramienta que ya está anclada dentro del todo, que significa el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Entonces, realmente preocupa este tema porque sigue el desenfoque, ¿no? Es correcto. O sea, aquí seguimos creando puestos y seguimos colocando personas que son profesionales, indudablemente. Yo no voy a hablar de las capacidades que tiene Diego Ordóñez, es un excelente profesional, pero no es una persona que tenga conocimiento sobre el tema de seguridad integral. Y aquí no se necesita improvisar, se necesita solucionar los problemas estructurales. Y para eso hay cantidad de profesionales en el área de seguridad que pueden aportarle al gobierno en este esquema. Hay especialistas en temas puntuales de seguridad, de inteligencia, que pueden darle una mano al gobierno actual para poder solucionar los problemas que se están presentando y que no estamos tomando los correctivos del caso. Lamentablemente, esta es una realidad y este gobierno se ha quedado en las cuotas políticas, en los favores políticos y en las amistades. Así no se maneja un país. Lo único que se está haciendo es permitiendo que el crimen organizado, permitiendo que la delincuencia común, permitiendo que el narcotráfico siga penetrando las estructuras estatales y lleguemos a lo que decía mi gran amigo que ya falleció, Francisco Huerta, decía, este va a ser o es un narco estable. Yo creo que ya somos y somos un santuario del crimen organizado transnacional. Claro que sí. Mencionaba también más temprano, ¿no? Unas declaraciones que hacía ayer la directora general del Servicio Nacional de Aduanas, ¿no? Carola Ríos, amenazada, siente que están torpedeando el proceso para la compra de los escáner, siente presiones que vienen desde la legislatura a su trabajo. Entonces uno se pregunta ¿dónde es que estamos? Pues vemos justamente que este fin de semana ha sido fructífero en lo que tiene que ver con el desarrollo de las actividades antinarcóticos. Con los canes nomás se logra decomisar droga que valorada en los mercados internacionales casi llegan a 400 millones de dólares, ¿no? Vemos todos esos decomisos y nos preguntábamos también, caramba, si tuviéramos también los escáneres instalados en todas las zonas portuarias y aeroportuarias del país, seguramente la cosa sería mucho más fructífera. ¿Preocupa todo esto, coronel, realmente en manos de quienes estamos? Pero las acciones tienen que ser en otro tipo, ¿no? O sea, a ver, sí, los escáneres son sumamente importantes y eso es un recurso que sale del Estado, pero recordemos lo siguiente, pues, la mayoría de puertos están concesionados, entonces, solo es cuestión de decir a las personas o las empresas que están concesionando que ese puerto no entra en funcionamiento si no tiene por parte de la empresa concesionada todo un sistema de escáner para el monitoreo de todos los contenedores. Así de sencillo es el asunto. O sea, eso tiene que ser parte de estas adjudicaciones que estamos haciendo. Los que no tenemos adjudicaciones y son del Estado, pues, inmediatamente el Estado compra y coloca los escáneres. Aquí estamos esperando que se pronuncie la adjudicatura, que el señor asambleísta que más responde a los de allá que los de acá, diga, sí, señor, es aprobado. Aquí esto es una anarquía total. Entonces, tenemos que poner y retomar nuevamente las balanzas y los contrapesos importantes para poder restablecer el orden. Por eso es que yo felicité al presidente de la república cuando acogió la recomendación que le hice. Militarización temporal de puertos y aeropuertos. Se quedó corto porque solo lo puso en el puerto de Guayaquil, pero es un paso. Pero los otros puertos son importantes, señor presidente. No solo es del puerto de Guayaquil, por donde sale el 52% de la droga que ingresa desde Colombia. El resto también es importante porque si no se va a generar un efecto boomerang o efecto dominó. Taponamos Guayaquil e incrementamos el tema de salida de droga desde el puerto de Manaví, que son aproximadamente el 35%, 10% en el puerto Bolívar, y 3% en el puerto de Esmeraldas. Entonces, lo que estamos haciendo son medidas paches. Tenemos que ampliar el esquema y tenemos que visualizar, no el problema focal, tenemos que visualizar el esquema de inseguridad que tiene el país. Claro, tiene que ser tratado integralmente. Solamente algo adicional de mi parte. Volvamos al tema de las relaciones con Colombia. ¿Qué visora usted a partir de ahora, de aquí en adelante, qué tipo de situación podría tornarse? Ya algo usted anotaba hace un momento, pero sí me gustaría que profundice un poquito más. ¿Qué podría visorarse para el futuro en torno al nuevo gobierno, la nueva administración desde la Casa de Nariño? Bueno, básicamente lo que va a suceder es que va a comenzar a desmontarse el esquema de seguridad que tiene Colombia. Colombia tiene un esquema de seguridad o defensa móvil en base a fuerzas de tarea y estas fuerzas de tarea van a comenzar a ser desmontadas porque, de acuerdo a la concepción que tiene el señor Petro, no es el pie de fuerza lo que da la garantía y la seguridad. Lo que da la garantía y la seguridad, de acuerdo al señor Petro, es el esquema ecológico ambientalista y este esquema en visión de una paz ecológica, llama él más o menos en ese sentido. Entonces, esto implica que vamos a dar mayor atención, no al esquema de seguridad, sino al esquema más bien de ecología que tenga Colombia, que me parece interesante, me parece muy bien, pero de ecología no viven las personas. De ecología, gran parte de la seguridad del país tampoco está completamente garantizada. Entonces, hay que balancear las cosas, los tipos. Eso va a ser en un efecto y ante ese efecto, pues, inmediatamente vamos a tener un desbordamiento mucho más fácil y mucho más sencillo hacia el territorio ecuatoriano. Eso implica que el presidente de la república, el señor Guillermo Lazo, pues, acoja la recomendación de la colocación de esta fuerza de tarea para taponar lo que se le va a venir encima de aquí a corto plazo, una mayor profundización de penetración en la frontera norte. Eso por un lado. Por otro lado, el señor Petro indica que el tema del combate narcotráfico tiene que cambiar de escenario y tiene que cambiar de escenario hacia la legalización del consumo de drogas, que puede ser interesante, indudablemente no hay que ser retrógrados en ese sentido. Sin embargo, hay que pensar lo siguiente, ¿estamos preparados como sociedad culturalmente para hacer ese tipo de cambio? No, señores, no estamos preparados. La sociedad latinoamericana no está preparada para eso. Aquí están los mayores productores de cocaína, aquí están los mayores consumidores a nivel global, me refiero a Brasil. Aquí están las principales rutas del narcotráfico que abastece al mundo. Entonces, eso legalizando, ¿va a cambiar? Lo dudo. Lo dudo todavía. Falta todavía algunos años más de una verdadera cultura para poder retomar este tema. Permítame, coronel, Ramiro se pega con otras inquietudes para usted. Mario, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Ramiro? Qué gusto. El gusto es mío. Vea, yo escuché ayer con atención el discurso de Petro, dijo cosas muy interesantes, dijo cosas como que los estados se han debilitado y las mafias del narcotráfico se han fortalecido. Él tiene clara la figura, no, no lo vi muy, muy como usted lo describe, solo en el tema ecologista. Él habló, sí, de una coparticipación y responsabilidad del gobierno, del Estado americano, de los Estados Unidos con respecto al consumo. Y dijo, las drogas se producen allá. Y hay cosas que las tiene claro. Y dice, la lucha contra el narcotráfico no ha funcionado. Es algo que también lo tiene claro porque no ha funcionado. Entonces, si los conceptos están claros, vamos a ver algo que que deba de funcionar. Sí, sé que es un hombre que de armas, de armas irregulares que hoy ha patentado y está frente a un gobierno ya constitucional elegido por el pueblo colombiano. Entonces, Mario, hay que darle el beneficio de la duda o ya las cartas están echadas. No, indudablemente, hay que darle el beneficio de la duda. Hay que ver si su política de seguridad integral en Colombia, pues, surte el efecto del caso. Si esto no solo implica la vocación, el concepto que tenga el estadista o el presidente de la república. Eso también tiene otros factores. Y los otros factores son el crimen organizado transnacional que opera en Colombia. Por otro lado, está también los grupos alzados en armas que operan también en Colombia. Otro elemento importante, indudablemente, es que el ejército colombiano y gran parte de la economía colombiana depende de los Estados Unidos. Y esta posición de petro también va a redireccionar los recursos americanos. Entonces, todos estos factores van a jugar un papel importante dentro del esquema de seguridad de Colombia. Indudablemente, las bases norteamericanas que se han hablado desde mucho tiempo atrás, no creo que el señor Petro quiera seguirlas manteniendo allá. Entonces, todo esto va a generar, ¿qué? Una nueva dinámica de inseguridad en los países fronterizos. Colombia, perdón, Venezuela y Ecuador especialmente. Hacia allá tenemos que prepararnos como país. Hay que dar el derecho a la duda. Indudablemente, yo no digo que no, porque podemos equivocarnos en las apreciaciones y los análisis. Sin embargo, de ello, lo que no podemos equivocarnos es en estar preparados como ecuatorianos para hacer frente cualquier adversidad o cualquier realidad que se nos presente. Porque lo que tenemos de malo como ecuatorianos es que siempre somos nosotros reactivos. Esperamos que se presente para ahí tratar de ver cómo solucionamos el problema. No, necesitamos prever, planificar y tener listo para cuando se estén dando las circunstancias o se estén dando los indicios de que algo va a suceder, podamos ya poner en práctica las acciones correspondientes. Caso contrario, seguiremos al vaivén de los acontecimientos y, pues, seguiremos deteriorando la seguridad, la poca seguridad que nos queda, la mínima seguridad que nos queda. Sí, también dijo una cosa, para unos preocupante, para otros interesante. Hizo una invocación al estamento irregular armado en Colombia para cambio de algunos beneficios legales, dejen las armas. Hablando de perdones y olvidos entre líneas. ¿Qué opinas de esto, Mario? Yo creo que una cosa es llegar a acuerdos y otra cosa es la impunidad. En Colombia ha habido cantidad de personas que han fallecido por efecto del narcotráfico y de la guerrilla. Y eso no puede quedar en la impunidad. Que ha habido excesos también de parte de la fuerza pública, tampoco puede quedar en la impunidad. Tiene necesariamente que investigarse, pero investigarse con transparencia, no con odio, ni con esas famosas comisiones de la verdad, que lo único que hacen es complicar más el escenario de reconciliación nacional. Entonces, sí, van a ver estos problemas. Están dándose esos problemas. Pero yo lo que creo, fundamentalmente, es que es necesario transparentar. Mientras más transparente sea el escenario en donde se están desarrollando este tipo de situaciones, pues mucho mejor. Pero veo bastante difícil que se pueda llegar a un nuevo acuerdo de paz. Porque no es cuestión ideológica lo que el señor Petro, en sus viejos tiempos, cuando era miembro del M-19, guerrillero del M-19, guerrillero raso del M-19, pues hacía o intentaba hacer un cambio. No, ahora ya no juegan los factores ideológicos o el brazo político, como se conoce dentro del largo de la guerrilla. Ahora juega otro factor determinante. El factor determinante se llama narcotráfico, carteles internacionales. Ya no la ideología quedó en el tacho de la basura. Aquí lo que se necesita son los recursos económicos. Los recursos económicos se dan por dos vías. Entonces, el secuestro, la extorsión, el asesinato o el narcotráfico. Y eso es sumamente difícil que los grupos se desaferren de esos recursos económicos que los siguen manteniendo desde el día de hoy. Al inicio de este programa, cuando me integraba, yo hablaba de los simbolismos de la posesión de Petro y hablaba de la espada de Bolívar. Pero ya que usted nombró el M-19, también me viene otro simbolismo. Fue en esa misma plaza de Bolívar cuando en el año 1985, finales de noviembre, el M-19, se tomó la Corte Suprema de Justicia para incendiarla, matando una cantidad impresionante de magistrados, entre esos el presidente de la Suprema, Reyes de Chandía, y en donde el presidente Virgilio Barco ordenó al ejército incursionar, hicieron un oramen dentro, en los exteriores del Palacio de Justicia. O sea, vamos hablando de simbolismos, está una parte y está la otra. Veamos cómo se escribe la historia y de las cosas que terminó. Y empezaba Petro diciendo, tengo el esfero y la página es blanco para escribir una nueva historia de Colombia que tiene una segunda oportunidad. Esperemos, démosle el beneficio a la duda a usted y yo para ver si este hombre... Indudablemente hay que darle el beneficio a la duda, pero lo único que yo creo es que esperemos que el tintero sea de color azul y no sea de color rojo. Es una metáfora para complementarla. Y solo para terminar la entrevista, Mario, más que un comentario, yo acoto lo que usted dice. Darle tijeras a un mono no es lo mismo que darle tijeras a un sastre. Una forma de corrupción es aceptar un cargo para el que no está preparado, al que le caiga el guante que se lo chante. Gracias, Mario. Gracias a ustedes. Muy buenos días. El coronel Mario Pazmiño Silva, exdirector de inteligencia del Ejército, estratega y analista de temas de seguridad nacional. Son las nueve de la mañana con veintisiete minutos. ¿Cómo avanza la mañana? Yo te digo.